Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Terminamos con los vídeos de expareja para esta primera quincena. El tarot te va a contestar, Cáncer, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Vamos a ver qué pasó durante toda esta primera quincena y lo que le resta de ella. Para eso vamos a utilizar baraja egipcia, para ver la energía predominante de cada pregunta. Completamos con baraja Rider White, sacamos consejo de Lenormand y Oshosen. Bien, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto. Bien, sacamos ahora las Rider White. Te recomiendo, Cáncer, que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Si tu Sol, Luna o Ascendente son Cáncer, este vídeo claramente aplica a vos. Y si te sentís súper identificada con la energía, puede ser una lectura espejo tranquilamente. Bien, como siempre digo, Cáncer, esto es una lectura general, conectá con el mensaje del tarot que tienes para tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro canceriano o canceriana. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto? Ok, bien, aconsejo Oshosen. Bueno, voy a hacer con la lectura. Ahí va. Cayo, esta carta la vamos a dejar fluir. Es súper positiva. Y ahora sacamos Lenormand. La montaña. Wow. Buena lectura te salió la verdad, Cáncer, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con la interpretación, pero antes te quiero pedir que te suscribas a mi canal, Súper Nova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas. Pincha acá arriba, te dejo un video del video cara a cara del vivo, cara a cara que estuvo súper divertido. Compartí este video con algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese súper like. Para lecturas privadas, escribime un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal están todos mis datos. Así que bueno, ahora comenzamos. En cuanto a los sentimientos, bueno, habla mucho sobre una persona, me sale la persuasión y la fuerza que son la misma carta. O sea, me salieron, en cuanto a los sentimientos, todos arcanos mayores. Así que le mueves el piso, le mueves el piso claramente. Habla mucho sobre una situación muy ambigua. Bueno, o vos comes de la mano de él o él come de tu mano. Mucho control de la situación. Mucha situación de más vale maña que fuerza, ¿sí? Donde son dos energías que súper chocan. Y claramente yo creo que esta persona siente que uno de los dos siempre tiene la razón. Claramente habla mucho sobre ver las cosas desde otra perspectiva. Tomar una decisión de que esa situación en la que ustedes vivieron finalice. ¿Sí? Me salen dos torres. Es una relación que terminó. Pero independientemente de que yo te podría decir que pases página, ¿sí? Yo creo que esta persona claramente en este momento quiere estar sola. Estamos hablando de estar solo, sola. De aprender. De sanar. Porque hay mucho por sanar. De seguir adelante independientemente de la situación que ya se haya dado, ¿sí? Porque la reina de bastos habla de una idea súper formada y donde se toma acción, ¿sí? Es una decisión tomada. Bien. Donde esta reina, si pudiera, lucharía para que esto se dé. Pero sabe que ahora es el momento de fluir. Es el momento de que cada uno esté por su lado para aprender del paso. Aprender claramente. La torre que me sale dos veces en la acción y en los sentimientos. Habla mucho sobre desprenderse de esos sentimientos cerrados. ¿Sí? De tomar la decisión y soltar. De dejar las cosas que no funcionan atrás. De hacer las cosas de manera diferente. De soltar algo viejo. Algo que no te ayude a evolucionar. Y el colgado nos habla de ver las cosas de manera diferente, de otra perspectiva. No como lo estábamos viendo ahora. Como que de una manera muy cerrada. Tiene esta persona de ver las cosas de ver las cosas. Y claramente hay un amplio mundo de imaginación, de vistas, de visualización. De ver las cosas diferente. Cada persona tiene su diferente perspectiva. Claramente hubo una unión que no fluyó. Que no perduró por los diferentes modos de perspectiva. Claramente. También en los pensamientos me sale la carta del crepúsculo. Que es la luna de los arcanos mayores. Y la luna habla mucho sobre situaciones que están ocultas. Situaciones que uno no entiende. O que le ocultan. O que no le dicen. Que bueno, que no se supo. O algo engañoso. O hacerse la cabeza demasiado. También. Celos. Habla mucho también desilusión. Desconfianza full. Falta de compromiso. Me sale la carta de los enamorados invertida. La carta de la templanza que son las llamadas. También invertida. Yo creo que claramente este ex o esta ex decidieron seguir adelante con sus vidas. No veo acción realmente en lo que es regresar. Al contrario. Me sale el arcano mayor del loco en la acción. Es una persona que tiene el pensamiento de seguir adelante. Y el loco habla de la aventura. De conocer gente nueva. Del fin de una etapa. Tiene ganas de aventura. De experiencias. Proyectos nuevos. Nuevas expectativas. Perspectivas. Nuevas historias. Está en la búsqueda de lo que quiere ser esta persona. Claramente. En cuanto a la carta del hoyo zen. Me sale la carta de fluir. Y bueno. Más allá de que hay que aceptar el momento que uno está pasando. Y poner las cosas en manos del universo. Para que se encargue de... O desvanecer todo esto. Y que quede como un recuerdo. Que ustedes vuelvan a reconciliar. No se vea reconciliación por el momento cáncer. Es la realidad. Sino que bueno. Hay que dejar fluir. Soltar. Esa es la carta. Soltar. Acá también. Y... Y bueno. Realmente una relación karmática. Que estuvo en tu vida. Para que aprendas. Para que tomes la próxima vez otras decisiones. O te fijes en otros detalles. ¿Sí? Habla mucho sobre aprender. El uno. O sea que cada uno aprendió de esta relación. Tampoco estamos viendo desinterés. De parte de esta persona. Pero sí decidió seguir adelante con su vida. Está claro. Y bueno. Las emociones. Claramente las tiene como un recuerdo. Un anhelo. De lo lindo que estuvo en su momento la relación. Y en cuanto a la montaña. Estamos viendo el miedo al compromiso. El momento que no. No es el propicio. Donde. Es el momento de que cada uno esté por su lado. Y se medite de una manera profunda. Sobre lo que ustedes vivieron. ¿Sí? Así que bueno. Cáncer. No hay mal que por Dios no venga. Claramente esta persona pasó por tu vida. Para dejarte una enseñanza. O para que vos madures y evoluciones. Como individuo. Vamos a ver. Qué pasa con la próxima lectura. De la segunda quincena de diciembre. Dejame tu comentario. Si conectaste conmigo. Cáncer. Acá abajo del video. No te olvides de compartir este video. A algún amigo o amiga. Para que también tengas su lectura de tarot. Si todavía no te suscribiste. Hacelo. Activá la campanita de notificaciones. Así. Te avisa cuando estoy online. Mañana hago un vivo. Te espero ahí. Cáncer. Te mando un beso enorme. A no bajar los brazos. A seguir adelante con tu vida. Que seguro es maravillosa. Que tengas una linda semana. Hasta luego Cáncer. Dame tu apoyo con ese super like. Hasta luego.